Me gusta el borgo de la altanera Me gusta tu mirada inimaginante Me gusta todo lo que llevas puesto Y por tu bella forma de mediarte Me gusta ver como te vuelas el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda por el tiempo Tanto me valor para acompañarte Me gusta por coqueta, la altanera Me gusta por coqueta Cuando me miras los ojos Así es que pierda la cabeza Y te gusta que te mire solita la gente Que digan que eres linda y siempre sube a la vez Que tienes cara de aquí y figura divina Que dentro del barrio viene la más bonita Me gusta por coqueta, la altanera Me gusta por coqueta Cuando me miras los ojos Así es que pierda la cabeza Y se vino el sabor Me gusta por coqueta, la altanera Me gusta por coqueta, la altanera Me gusta por coqueta, la altanera Y por tu bella forma de mediarte Y por tu bella forma de mediarte Me gusta por coqueta, la altanera Me gusta por coqueta, la altanera Me gusta por coqueta, la altanera Y por tu bella forma de mediarte Y de todo el barrio viene la más bonita Así es que pierda la cabeza Es el corrido de la maestra de la escuela El corrido de Laurita Garza A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella no mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar ¡Saludita! ¡Arriba las mujeres! Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensarás? No puedes abandonarme No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes Si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco la escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Siento que recorres por todas mis venas Tengo lo digno de tu amor Es que me fascina todo lo que piensas Como lo que vas en tu corazón Amor, te suspimo Amor, te respimo Amor No te imaginas No te estoy agradecido Porque con mi amor te viniste a brigar Porque en lo que siempre yo me he querido A ti que a mí al baile se va a librar Amor, te suspimo Amor, te suspimo Amor, te suspimo Dentro de tu intimidad Dentro de tu intimidad Que con mi amor te voy a librar No te estoy agradecido No te estoy agradecido Es tan bello volar, en tu cielo en tu mirar, y con la dimensidad, es tan bello viajar, en tu piel hasta llegar, dentro de tu intimidad. Es tan bello volar, en tu cielo en tu mirar, y con la dimensidad, es tan bello viajar, en tu piel hasta llegar, y con la dimensidad. Es tan bello volar, en tu piel hasta llegar, y con la dimensidad. Es tan bello, es tan bello, y con la dimensidad. Chiquilla cariñosa, me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Paola Rosales, Roy Álvarez Todos, todos, todos y cada uno de ustedes que están esta noche conectados Sigan compartiendo y sigan disfrutando De la música de sus amigos del Grupo Pesado ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Te quiero con la vida Te adoro con el alma Te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Por eso sufrí y llora Mi alma enamorada Oprenda y idolatrada Mi dulce adoración Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Existe un imposible En medio de los dos Tu amor Es el que quiero Para vivir con calma Aprenda y idolatrada Así lo quiso Dios Yo sé que en este mundo Yo de ti no espero nada Yo de ti no espero nada Existe un imposible En medio de los dos Tu amor Es el que quiero Para vivir con calma Oprenda y idolatrada Así lo quiso Dios Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino De frente Hasta el más infeliz Me humildeaba Ignorándome toda la gente Y de pronto Mi sueño ha cambiado Y de pronto Me viene de gran gente Y esa gente Sentirse dichosa Ante un mundo Vulgar y embustero Gente y poca Ruin vanidosa Que de nada Le sirve el dinero Que se muere Lo mismo que a un poque Y su tumba Es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichos Si es amando Soy mi amor entero Con los pobres me quito el sobrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le entiendo La mano al amigo Pero al rico jamás Me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento Entre pobres me siento dichos Si es amando Soy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le entiendo Yo le entiendo La mano al amigo Pero al rico jamás Me le humillo Hoy que te alejas de mi Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia Tú pienses en mí Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón, tus tiempos, tu amor Son la razón de mi existir Cuanto nos queremos Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre Me despreció mi novia cuando amas yo la querida No supo comprenderme o no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito culo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me ibas a creciar Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar No más para destrozarla y la echan a volar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me ibas a creciar Ahora que lo comprendo ya me ibas a creciar Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar Música De lo que estoy seguro es que le van a sobrar No más para destrozarla y la echan a volar Música Déjame que me vaya al fin ya no me quieres Música Música Si soy tu compañero de cuatro primaveras Música No quieras engañarme que puedo hacerte mal Música Déjame que me vaya no esperes la desgracia Música Música No nos hagamos tontos lo nuestro terenio Música Convéncete mi vida que no hay jamás eterno Y conste que me olvides primero tu que yo Música El corazón no sabe cuando el olvido llega Pero presiente todo Música Música Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Música Déjame que me vaya no esperes la desgracia Música No nos hagamos tontos lo nuestro terenio Música Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Música Música Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos de la letra Música Música Cuando sufro y se que sufres en la vida Música Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música Por orgullo no nos podíamos querer Música 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 Cuando sufro y se que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Música Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música 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 Llegaste con una simple amistad, con una estrella de sinceridad Me contaste lindo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo, poco a poco, te fui querido Enamoré de ti, enamoré de ti Me contaste parte de mi insistir, tu orgullo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Ilusionados prometidos, amor eterno Pero no estoy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te han venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto lo prometido? ¿Dónde estás? Déjate pa'l lado Me siento como el peor de los locos, un pobre olvidado Dime dónde estás ¿Dónde están esas manos arriba? ¡Eso! ¡Súbale! 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 Me contaste parte de mi insistir, tu orgullo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Ilusionados prometidos, amor eterno Pero no estoy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te han venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto lo prometido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te he mandado? Me siento como el peor de los locos, un pobre olvidado ¿Dónde quedó tu sinceridad? ¿Dónde te crees si hay alguien más? Quiero saber si murió el amor Por favor Dime dónde estás ¿Dónde te han venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto lo prometido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te he mandado? Me siento como el peor de los locos, un pobre olvidado Dime dónde estás ¡Pobresadio de vida! PORAS! ¡Gracias por ver! 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 No sé qué voy a hacer ¡Gracias por ver! 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 Manos arriba Y ahora tú quieres quedarte aquí Pero ya lo ves, estoy de consiguir Ya ves, ya ves Dije que la vida siguiera su rumbo Ya ves, ya ves Por dónde va a morir De tu beso pronto me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí Pero ya lo ves, estoy de consiguir Ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me verá la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, entiéndimelo Que la vida siga su rumbo Y busca otro amor Desde que la vida siguiera su rumbo Ya ves, ya ves Por dónde va a morir De tu beso pronto me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí Pero ya lo ves, estoy de consiguir Ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, entiéndimelo Déjale la vida siga su rumbo Y busca otro amor Ya ves, ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves, ya ves que fue fácil, entiéndimelo Ya ves que fue fácil, entiéndimelo Déjale la vida siga su rumbo Y busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Instocable Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Si te le denes Mujeres Y ahora más bye Mo Windsor U voltar Por ahí dice una leyenda que en el rancho de canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales, se dieron de puñalada allá entre los mezquitales El causante de sus muertes, Santos Valdés se llamaba a las tres por separado les decía que las amaba, pero a ninguna quería, nada más las engañaba Lucita era de la posta, del charco azul María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Dicen que el lago naceja cuando la gente pasaba se oían gritos de mujeres cuando hoy el sol se ocultaba eran aquellas valientes que ella de muertas penaba Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón Rezaba sus oraciones con todo su corazón ¿Y quién habría de pensarlo que allá murió en el panteón? Lucita era de la posta, del charco azul María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Gracias, muchas gracias, se ha quedado de pesado desde la cantina Vamos a bailar Vamos a arriba, manos arriba Estoy a punto de perderte, lo adivino en tu mirada Dicen que te vas a ir con él Te deseo muy buena suerte Yo que nunca vuelva a verte Deseo que te vaya bien Gracias por explicaciones Es que te sobran las razones No llores yo, no lloraré No te olvidaré Agradecido estoy contigo Por todo lo que he vivido Prometo que no olvidaré Los momentos de amor Que pasamos los dos Que se quedaron en mi Que me harán sobrevivir No te olvidaré No te olvidaré Siempre te recordaré Y aunque pasen muchos años Yo te seguiré amando No, no te olvidaré Toda la vida seguirás Siento mi más grande amor Siempre te voy a recordar Y por más que pasen los años No te voy a olvidar Sí Las explicaciones, están tesoradas las razones, no llores yo, no lloraré, agradecido estoy contigo, por todo lo que he vivido, prometo que no olvidaré. Los momentos de amor, que pasamos los dos, que se quedaron en mí, que me harán sobrevivir, no te olvidaré, siempre te recordaré, que aunque pasen muchos años, yo te seguiré amando. No, no te olvidaré, toda la vida seguirás, sin tu vida es grande amor, siempre te voy a recordar, y por más que pasen los años, no te voy a olvidar. No, no te olvidaré, toda la vida seguirás, sin tu vida. No, no te olvidaré, todo el mundo, que traiga su sombrero, levántelo también, vamos a recordarla con cariño. Dime por qué no haces nada, por salvar nuestro amor, porque se muere y se acaba, entre el infierno y el dolor. Sé que fallé y fallaste, la culpa y de los dos. Y por querer, por querer, por querer, por querer selarme, al comenzar la discusión, Y no gritamos cosas que llamo sin razón Porque me das la espalda cuando más necesito tu amor Porque decir yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdidor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los que es en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Te quedas callada Como dice Polinesios Polinesios Si te falle y fallaste la culpa y de los dos Y no gritamos cosas que llamo sin razón Y no gritamos cosas que llamo sin razón Porque decir yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdidor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad Y tu orgullo que mata nuestra felicidad Por los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Por los pies en la tierra o me vas a perder Por los pies en la tierra o me vas a perder Por los pies en la tierra o me vas a perder Te quedas callada Hoy me vas a perder Todos juntos que se escuchen bonito, dice Hoy me vas a perder Para todos los enamorados Cada día que amanecer Desperto pensando en ti Y renace una esperanza De pronto estarás aquí Cada día que amanecer Desperto pensando en ti Y renace una esperanza De pronto estarás aquí Vivo esperando el momento De tenerte junto a mí De decirte lo que siento Que quiero verte muy feliz Así Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhelo Que contigo mis deseos Todos los días los impiré Y cuando llegue ese día De mi vida el día mejor Te daré gracias al cielo Y te ofreceré Y te ofreceré Tu mundo Tu mundo Te amo Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhelo Y contigo mis deseos Todos los días los impiré Y cuando llegue ese día De mi vida el día mejor Te daré gracias al cielo Y te ofreceré Y se llama Y todo es para qué ¡Uy, no más! ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Si ya todo te di Si ya todo te di Si mi cariño te di Mi confianza Te di mi amor Te di mi amor Y te di Cuídate de ti Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste tan feliz ¿Y todo para qué, chichita? ¿Qué más quieres vivir? ¿A dónde quieres llegar? Que no te he dado cuenta que por no mirarte me puedes matar ¿Qué más quieres vivir? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¡Súbale! ¡Eso! ¿Y todo para qué? ¡Súbale! 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 Y todo para qué SHE Se lo están pasando bonito A ver esas manos arriba Manos arriba todos Como que no traen muchas ganas en esta noche Manitas arriba Vamos ahí Por más ganas Y acuérdese Solo quédate un momento más Quédate al soñar Conmigo Esta noche quiero imaginar Que lejante irás de mí Solo quédate un momento más Quédate a soñar Conmigo Esta noche quiero imaginar Que nunca irás de mí Dame solo la oportunidad De dejar mi vida en ti Un momento de tu soledad Bastará para decir De vos Haga de cuenta que está presente esta noche Ni la distancia Ni la distancia ni el tiempo Tu aliento me quitará Voy a amar Mientras tu cuerpo tenga libertad Y aun después Cuando el invierno Se refleje en nuestra piel Con el entonces Chiquita Chiquita No es solo la oportunidad Y dejar mi vida en tu soledad Un momento de tu soledad Bastará para decir Debo llamar Debo llamar Nada ni nadie Tenga libertad Y aun después Y aun después Cuando el infierno Se refleje en nuestra piel Ahora entonces Me amaré Un momento de tu soledad Son tuyos también Y estas lágrimas Están pensando en él A ver, salió el amor Lo hice La mí ¡Uy! 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 ¡Achar a la tinta! ¡Uy! ¡Cállate la puerta de la casita! ¡Súbre, sube! Sí, claro que estoy orando Pues que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida Y aplaudirte te vas No te esmosa mi vida Porque al irte me vayas Corriendo a la iglesia Dios que te bendiga Y yo No podré perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Y te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y advierto que voy a vengar ¡Vamos a cantarla! ¡Crisen! Toda la roncita ¡Ánimo a cantar! ¡Eso! Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar De ti al verte arrastrando Y arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemigo ¡Y dice! Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte mal ¡A dónde? No podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te abierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso mis labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mal ¡Amén! ¡Toma fuerte! Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mal ¡Amén! ¡Vuelvo a besar! Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mal ¡A chillar a usted a párrate! Un aplauso pero para ustedes que están en casita Y que cantaron esto que se llamó a Chillados de Marte ¡Gracias! ¡Qué bonito cantó la gente que está presente a través de las redes! Imaginando que están aquí en las butacas De los grandes temas de mi compadre ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Se llama No me vayas! ¡Woo! Te quiero demasiado para olvidarte en unas horas Porque me haces daño Porque me dejas ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas ¡Súbale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Necesito sentir! ¡Eso! Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón ¡Pero no, no te vayas! ¡No me dejes cumplirsi adiós! Y no te vayas chiquita Si te vas Quédame contigo Hasta Leandro a los cuatro Eres lo que amo Y no acepto Que te vayas Me pierdo en la mamera Y mis lágrimas se acaban Pero no, no te vayas No seas creer con mi corazón Pero no, no te vayas No me des un triste adiós Pero no, no te vayas Se enojaron mis amigos Y que este potro Hoy vive el ojo El ojo de amor Se retira el mil amores Y ese bel mil amores Se retira por completo Nadie lo diga Que no quede ni una duda Se retira el mil amores Ahora quiere solo a una Una que me hace perfecto Que es todo mi complemento Y no cambió con ninguna Lechele para arriba Eso Y esto va Para todas las chiquitas bellas Que ya se va Se retira y se respire Para siempre El mil amores El mil amores No, 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 no la chingamos Ándale pues, ahí va Tuve que explicarle esto, nadie sabía que había pasado El mundo estaba al revés, todos estaban asustados Desde que Chico Alegre oficialmente se ha jubilado Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Un par de ojos a sus santos me dominó Y que este potro hoy vive loco, loco de amor Se retira el mil amores Ya se ve el milaventura, se retira por completo Nadie va obligado a eso, no quede ni una duda El mil amores Ahora quiere solo una, ahora te me hace perfecto Que todo mi convenio no cambio por ninguna ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.